Había complicidad. Es como todo, como el funcionamiento de la llamada delincuencia organizada. Siempre hay protección, hay impunidad. Saben que se robaban el combustible, pero tenían los equipos más sofisticados para detectar. La ordeña de los ductos, porque había sensores en la torre de Pemex, un piso, el tercero, estaba lleno de equipos. Y en los ductos había sensores y cuando bajaba la presión, porque estaban extrayendo combustible, pues en ese centro de monitoreo sonaba una alarma y sabían dónde se estaban robando el combustible. Nada más que podía sonar la alarma todo el día, o dos o tres días, y nadie acudía. Cien mil millones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!